¿Qué es la voz viva de usted? A los llamados de la comunidad y de nosotros como autoridad pues hacer presencia aquí para darle respuesta a un colectivo que realmente mantuvo un conflicto por un malentendido entre los mismos miembros de la comunidad, un malentendido que nosotros tenemos que hacer un llamado al diálogo, al entendimiento porque nosotros estamos aquí para garantizar la soberanía alimentaria, para garantizar que el colectivo y el vecino pueda acceder a los alimentos de primera necesidad de la mejor manera. Nosotros estamos aquí haciendo un llamado al diálogo a los vecinos que conforman varias de las comunidades que están por aquí, Raúl León y 1, Raúl León y 2, para que pueda ser distribuido de manera equitativa los cupos o la cantidad de rubros para las personas que realmente necesiten. Todos necesitamos de los alimentos, las bodegas tienen capacidad para un límite y estamos organizando con los vecinos y con las casas integrales de manera de que se pongan de acuerdo para prestar el mejor servicio y para que todos podamos acceder a los alimentos. Esta es una de las voceras de esta comunidad, señora para fe y alegría, para las cámaras de CAINA, Televisión y Tanetani.com, te escuchamos, nosotros habíamos entendido, escuchamos en la mañana que acerca de una tranca, de algo irregular que estaba pasando, pero para que nos comente que ya estamos observando que se estamos organizando, cuál fue la situación que pasó y bueno, algún mensaje que pudieron también enviar a tu gente. Bueno, muy buenos días, en nombre de nuestro Consejo Comunal de Raúl León y 2, conjuntamente con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que conforman esta localidad, les queremos dar primero las gracias, porque hoy, bueno, llegamos a un entendimiento, gracias a Dios nos devolvieron el camión, que era lo que estábamos buscando, porque esto es un beneficio para todos y todas por igual, todos somos socialistas, estamos dentro del mismo proceso y lo que estamos buscando es la alimentación para todos por igual, entonces considero de que ahora sí, pues, es bueno cuando se nos escucha, cuando nos hacemos entender dentro de la comunidad y cuando sabemos que cada uno de los órganos regulares hacen su deber y cumplen con su trabajo. Nosotros lo único que estamos pidiendo era que nos devolvieran el camión y comenzara la venta para la comunidad, gracias a la intervención de cada uno de los organismos del gobierno, ¿verdad? De verdad que muchísimas gracias allá a la abogada Catiusca y conjuntamente con la directiva del PDVAL, que, bueno, ellos entendieron la situación. Situaciones como esta se presentan en muchas comunidades, lo ideal es buscarle una solución y que más que esta solución, de verdad, darle las gracias, porque esto era lo que nosotros queríamos, comida para nuestra comunidad, y aquí tiene la comunidad, porque la comunidad también toma decisiones en cada uno de sus actos. Un aplauso para esta comunidad organizada, eso era lo que queríamos, muchísimas gracias. ¿Su nombre me dijiste? Milka Zagaray. ¿Tú eres perteneciente? Yo soy ahorita de la Comisión Electoral Provisional y soy miembro de esta comunidad. Bien, muchas gracias, amigas y amigos. Entonces, la situación, solventado, gracias a la intervención de la doctora Cate y todas las autoridades, la Policía Municipal, Policía del Estado y otras autoridades que a esta hora estamos observando. Nosotros entonces, de esta manera, regresamos con los estudios en la Cámara, Kirby Núñez, este servidor, José Naveda, y con nosotros también en la calle Petión, allá a Amador Medina. Muchísimas gracias.